Doctora, paréntesis, ya que me menciona la figura de Rafael Garay, el perfil psiquiátrico del personaje, ya que estamos hablando del perfil del delincuente. Bueno, él fue un acierto diagnóstico mío también, pues. A ver. Yo nunca le creí que tenía tumor. ¿Nunca? Nunca. Nunca yo lo dije en la radio y se lo dije a quién me quería escuchar. Me decía, pero María Luisa... Cuando estábamos todos llorando. Claro, todos llorando, Núñez llevándole comida al departamento. Yo era la idiota, la bruja, decía, pero si no tiene tumor, ¿de qué lloran? No, tranquilo, si no lo tiene. Dejá ahí la cagá, me imagino. Claro, la gente se molestaba, calla, por favor, no seas... Pero mira la... Pertinente. Claro, no, por favor, doctora. ¿Trabajaban en la misma radio? Claro. Entonces, yo confirmé mi diagnóstico cuando un día nos encontramos solo en el Long, que es como una sala de estar. Ya. Yo, ay, Rafael, qué gusto de verte. Tenía ganas de preguntarte, engolé la voz como doctora. Como médico cirujano, le digo, ¿me puedes decir qué localización tiene tu tumor? La miércoles. Localización, ya esa palabra es doctoral. Entonces me dice, está al lado el cerebelo, doctora. Y mi nube dijo, el día del NIS, pero hay que tener tumor por Borbón. Porque en los adultos, volvemos a la semiología fina, los tumores son de la mitad para adelante. Ya. Y en los niños y jóvenes, de la mitad para atrás. Él era un adulto, ergo, su tumor no existía. Era un aprendizaje. Qué gran dato. Por otra parte, yo en neurocirugía, donde trabajé muchos años y aprendí con los fantásticos neurocirujanos que había, aprendí a hacer diagnósticos neuroquirúrgicos. Tú recibías a un paciente con un glioblastoma multiforme de localización frontal, que esa es la habitual localización. La segunda semana estaba ciego, la cuarta semana estaba en Silla Ruedes y la sexta semana le hacía el certificado de función. Y este lleva dos años. Como avión. Entonces, ¿qué le pasa a este país que lo cree todo? No sería bueno, en vez de andar poniendo etiquetas, alto en grasa, alto en sodio, alto en azúcar, alto con los tontos que creen todo. Yo haría un programa de eso, de prevención de la tontera. Y de la credulidad tan masiva. Ajá. Pero es que sabe qué, doctora, lo que hizo, caray, fue jugar delicada y la verdad, ferozmente. Y criminalmente, fríamente. Con la voluntad de la gente. Con el sentimiento, la empatía por los enfermos. Porque si usted se sienta, pero escúcheme, si usted se sienta aquí conmigo un día y me dice, Ignacio, te quiero contar algo frente a la pantalla de todos los espectadores de Mentiras Verdaderas, de mi programa, y quiero contarles algo. Y usted me confiesa acá que tiene una enfermedad delicada, una enfermedad terminal. ¿Usted cree, doctora, que yo...? Y le pido que me ponga en la cuesta ruta. ¿A qué? ¿Qué sé? ¿Usted cree, doctora? Y se lo pregunto si... No, no lo voy a hacer, no te preocupes. Si usted cree que yo le voy a decir acá con su picazo, a ver, doctora, disculpe, pero ¿tiene algún documento, algún certificado, algún diagnóstico que certifique lo que usted me está confesando acá? Y por supuesto que yo le voy a creer. ¿Y por qué no? Porque son cosas con las cuales no se juega. Y eso fue lo que hizo, caray. Pero si en eso consiste la psicopatía, tú lo dices desde tu vertiente normal. Tú eres una persona normal. Eres empático, eres reflexivo y tienes tu cuota de decencia. Entonces tú dices, ¿cómo no me voy a conmover? Porque el conmoverte por el otro es un componente de la empatía. Es un componente de la empatía. Pero ellos no tienen empatía. Ellos te ven a ti como un objeto que van a manipular. Imagínate quién le sacó su pensión a ese caballero que se quemó. Qué locura.